En el comienzo una nueva serie, no aparece en pantalla, no sé si la tienen preparada. Es una serie interesante, que refleja un poquito lo que es la tarea del cristianismo. ¿Saben? La tarea del cristianismo no es primordialmente el prepararnos para ir al cielo. Muchos creemos que la fe cristiana nos encamina, nos prepara para disfrutar de lo que es la patria celestial. En cierta manera es cierto, un día por un acto de fe en Cristo Jesús creímos y sabemos que nuestro destino está en el cielo. Pero ¿saben? La tarea principal de la fe cristiana es la de prepararnos para vivir la vida. Prepararnos para vivir correctamente en este mundo, en el cual estamos hoy, todavía en carne. Y ¿saben? Me gusta mucho la serie que vamos a comenzar, porque el título de la serie es ¿Cómo Dios quiere que caminemos? ¿Saben? Es muy importante encontrar la respuesta a esta pregunta. Dios está profundamente interesado en cómo caminas, en cómo te manejas en esta vida. Los pasos seguros que hay que dar en un mundo de muchas direcciones. ¿Por qué muchas direcciones? Porque el mundo nos ofrece un montón de vías distintas por las cuales podemos transitar. Pero sabemos que el fin de cada camino es un camino de perdición. Por eso necesitamos entender cómo debemos caminar, cómo Dios quiere que caminemos. Y cuáles son los pasos, como creyente, que tengo que dar en ese andar diario en mi vida cristiana. Y la serie va a estar sustentada en lo que es el capítulo 5 de la Carta a los Efesios. Y en estos cuatro domingos vamos a estar viendo cuatro estudios. Cuatro estudios que están en el capítulo 5 de Efesios, del versículo 1 al versículo 20. Y en esta mañana vamos a ver el primer estudio de esta serie. ¿Saben? En el capítulo 5 de Efesios vamos a ver que en tres partes de este capítulo 5 del versículo 1 al 20 aparece el término andar. Dice el versículo 2, y andad en amor. Dice el versículo 8, andad como hijos de luz. Dice el versículo 15, mirad pues con diligencia como andéis. ¿Saben? Esta palabra andar, este término, es muy interesante. Pablo hace una redundancia porque quiere dejar impregnada la mente de sus oyentes la importancia de este término. Pero ¿saben? El capítulo 5 de Efesios tiene relación con el capítulo 4 anterior. Porque ya la palabra andar, el vocablo andar, aparece en el capítulo 4, versículo 17. Dice así, dice, esto pues digo y refiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice, fíjense, no andéis, la cuarta vez que aparece el mismo término que aparece en el capítulo 5 de Efesios tres veces. ¿Saben? Este término es de suma importancia. Porque vamos a entender, al definir este término, por qué Dios, Dios nos demanda que caminemos de una forma correcta. Y ¿saben? El título del mensaje de esta mañana es, caminando de una forma diferente. Debemos caminar siendo diferentes. ¿Saben? La palabra, el término andar que Pablo utiliza, ¿saben? Es un término que forma parte de la historia del pensamiento humano, mucho antes de la vida del apóstol Pablo. ¿Saben? Los estudiosos dicen que este término fue puesto en evidencia y en circulación por una escuela de filosofía muy famosa. ¿Saben? Esta escuela de filosofía utilizó este término y lo puso en circulación, en el pensamiento de la sociedad, gracias a su fundador, el filósofo Aristóteles. ¿Lo sintieron? Famosísimo. ¿Saben? Este filósofo Aristóteles tenía una característica en su metodología de enseñanza con sus alumnos. ¿Saben? Él enseñaba caminando. ¿Escucharon? Enseñaba mientras caminaba. Mientras él paseaba, sus alumnos le seguían y él iba enseñándoles. Es caminar enseñando. Ahora, este término, este vocablo, es el mismo que utiliza la Biblia aquí. Es el mismo que utiliza Pablo. Caminar enseñando. ¿Sabes? El caminar enseñando nos habla de una trascendencia didáctica. Nos habla de una persona que al caminar, al manejarse la vida, su vida expresa una enseñanza didáctica para otros. Por eso, a Dios le interesa cómo caminas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tu vida sea una expresión didáctica para quién? Para las personas que te rodean. Dios quiere que cuando camines diariamente, tu estilo de vida esté enseñando a los que te ven. Por eso es importante entender lo que Pablo dice, andar en amor, andar en la luz, andar con sabiduría, y no anden como aquellos que tienen la mente entenebrecida por vanidades. ¿Sabes? El propósito del cual Dios te salvó, te diseñó para su logra, ¿sabes para qué es? Para que transites en esta vida enseñando a los que están a tu alrededor. Por eso Dios quiere enseñarte cómo debes andar, cómo debes enseñar. Pero, ¿sabes? Yo quiero hacer una pregunta. Ya que conocemos el término originado de la palabra andar, ¿cómo tenemos que enseñar? ¿Qué debemos enseñar? ¿Saben? Los invito a ver Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. ¿Lo tienen? Ahora, mientras que andamos, ¿qué enseñamos? ¿Qué debemos enseñar? La respuesta está en este versículo. Dice, el que dice que permanece en él, debe andar, como él, anduvo. ¿Saben el mismo término? Andar enseñando. La palabra dice que el que está en Cristo, el que dice ser cristiano, debe andar enseñando, dice, cualquier cosa, lo que se me antoja. No, como él, o sea, Cristo, caminó enseñando. Debo enseñar, caminando, viviendo, lo que Cristo vivió enseñando. Esa es la regla de mi enseñanza. Pero hay otra pregunta. ¿Cómo él anduvo? Porque puedo decir, sí, entiendo, debo enseñar, debo andar enseñando como él enseñó. Pero, ¿qué enseñó él andando? ¿Saben? Podríamos responder rápido y decir que Cristo anduvo en su vida terrenal predicando. Él pregunó las buenas nuevas de salvación. ¿No es así? Él predicó el Evangelio. Él dio discursos excelentes. Entonces, el sermón del monte, un gran predicador. Pero, ¿saben? Cuando vamos a la palabra de Dios, vamos a dar cuenta que la Biblia misma amplía esta respuesta. Nos da una dimensión más amplia de lo que Cristo enseñó y cómo el Señor caminó y anduvo en esta tierra. Ahora, Hechos, capítulo 10, versículo 38. Fíjense. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo la misma palabra, andar enseñando, haciendo, dice, bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. ¿Sabes? No sólo Dios anduvo enseñando a través de lo que Él predicaba. La Biblia nos dice que no sólo Jesús dedicaba su vida a decir palabras, sino que también dedicaba su vida a hacer bienes, diciendo y haciendo. ¿Sabes? ¿Qué debemos enseñar? Lo que Cristo nos enseñó. No sólo predicar, no sólo la expresión verbal del Evangelio. ¿Sabes, hermanos? Tenemos la responsabilidad como creyentes de expresar con nuestra boca las buenas nuevas oraciones. Tenemos que predicar el Evangelio. Pero, ¿sabes? No sólo vale lo que decimos, sino lo que hacemos. ¿Sabes? Nuestra vida práctica es lo que da credibilidad al mensaje que predicamos. ¿Sabes? Muchas personas pueden decirte que no escuchan tu voz porque tus hechos hablan más fuerte que tus palabras. Descuidamos nuestra vida práctica y predicamos el Evangelio. Pero, ¿sabes? Las personas no son impactadas porque nuestra vida práctica no da credibilidad éticamente a lo que estamos predicando. ¿Se entienden? ¿Sabes? Cristo predicó. Cristo habló a las multitudes. Pero Cristo realizó. Cristo fue práctico. Cristo... Sano personas. Cristo manifestó misericordia a los perdidos. Cristo resucitó muertos. Cristo extendió su mano al desválido. Y eso es lo que Cristo nos dejó como enseñanza. ¿Sabes? Nosotros debemos predicar el Evangelio. Debemos pronunciar con nuestra boca a los cuatro vientos lo que Cristo es. Lo mejor que me pasó en la vida. Pero, ¿sabes? Ese mensaje va a tener poder si detrás tuyo hay una vida práctica que nos respalda. ¿Cómo estás andando? ¿Cómo estás caminando enseñando a los demás? ¿Cómo es tu enseñanza en la vida cristiana? ¿Saben? En primera de... Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice algo increíble. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Dice, para que sigáis sus pisadas. ¿Saben? Hay un poema hermoso de Antonio Machado. ¿Lo conocen? Un verso de un poema famoso dice, caminante, no hay camino. Caminante, no hay camino. Si hace camino, dice, al andar. ¿Sabes? Ese verso, lo más hermoso que sea, no tiene lugar en la palabra de Dios. Para nosotros, caminante, sí hay un camino. ¿Sabes? Dios nos llamó a que construyamos y elaboremos nuestro propio camino. No somos expedicionarios, ¿eh? Cabrimos nuevas sendas. ¿Sabes? Hay un camino que nos antecede. Y es el camino que Cristo dejó en esta tierra cuando Él pisó, haciendo doble. No debemos andar de cualquier forma. Debemos andar en las pisadas que nos dejó. ¿Saben? Bueno, recuerdo cuando yo era chico, pequeño, cuando conocí al mar, por primera vez. Recuerdo a mi papá, cuando caminaba en la playa y yo le seguía. Yo era muy pequeñito. ¿Vieron el paso muy pequeño, cortito? ¿No es así? Me acuerdo que mi papá cuando caminaba dejaba marcadas sus huellas en la arena. Y yo detrás de Él iba como saltando, poniendo mi pie, mi pie calaverizado. Y saltaba con el otro pie para seguir la marcha. Estaba siguiendo sus pisadas. ¿Sabes? El Señor nos puso para seguir sus pisadas. Para que caminemos enseñando a las personas como Él anduvo enseñando. No es nuestra propia enseñanza. Es la enseñanza de Cristo Jesús. ¿Ustedes recuerdan cómo se les llamó a los primeros cristianos en el libro de Hechos? ¿Recuerdan? ¿Cómo los llamaban? ¿Cómo los identificaban? ¿Qué nombre? ¿Recuerdan? Antes de llamarse cristianos, ¿cómo se les decía? Lo del camino. ¿Un tabú? Lo del camino. ¿Del camino? ¿De acuerdo? Lo identificaban como los del camino. ¿Por qué? Porque ellos andaban enseñando en el camino que Cristo enseñó andando. ¿Se entiende? Ellos vivían, vivían en el andar que anduvo Cristo. Seguían sus pisadas en ese camino. Hace el camino. ¿Cómo está nuestro andar? ¿Cómo está nuestro andar en el día? ¿Estamos enseñando? Nuestra vida es una vida didáctica que las personas del mundo pueden ver. Que cada paso que damos es un paso distinto al que el mundo conoce. Estamos enseñando a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, que en Cristo está la diferencia. ¿Cómo andamos? Volviendo a Efesios 5, el versículo 1 sigue la línea de lo que Pablo está hablando. Saben, aquí Pablo nos da a entender que cuando empecemos a andar en las pisadas del andar de Cristo, vamos a reproducir características evidentes y visibles a los hombres de nuestra persona. Y para definir esas características que vamos a reproducir cuando empecemos a andar en Cristo y que otros van a poder visualizar, Pablo utiliza un término muy ilustrativo. Dice así, ser pues, dice, ilimitadores de Dios como hijos amados. Pablo está hablando en el capítulo 4, versículo 16, de que debemos andar no en la venida de nuestra mente, sino que tenemos que revestirnos del nuevo hombre, despojándonos del viejo hombre, o sea, de la vieja naturaleza, y empieza a lanzar una serie de cosas que debemos hacer. Y continúa diciendo, en base a esto, ser imitadores de Dios, como hijos amados. Saben, la palabra imitadores es interesante. Es una palabra que procede también de la antigua Grecia. Saben, en Grecia estaban los llamados actores que realizaban una técnica que se llamaba mímica. En la mímica era una actuación que estas personas realizaban para expresar o escenificar la realidad. ¿A través de qué? A través de gestos corporales o expresiones de su facción de cara, sin ningún tipo de expresión verbal. Bueno, en la cual nosotros a la mímica la conocemos como las personas que hacen mimos. ¿Vieron lo que es un mimo? Un mimo te hace una representación corporal, con su cara, con sus manos, de una realidad, de una escena, pero sin omitir un discurso o una expresión verbal. No hablan. Saben, la palabra de Dios utiliza ese mismo término. ¿Por qué? Porque está relacionado al andar. ¿Saben que dijimos que el andar es caminar enseñando? Vimos que Cristo predicaba, pero hacía. Vimos que sus hechos hablaban más fuerte que sus palabras. Y le daban incredibilidad a su predicación. Acá Pablo está diciendo que nuestros gestos, nuestros actos son importantes. Más de las palabras que tú digas. No está diciendo que está mal predicar el Evangelio. Tenemos que hacerlo. Tenemos que expresar con nuestra boca lo que Cristo hizo. Pero así como un mimo, tenemos que dar expresión en nuestra vida, con nuestros gestos, de que representamos a un reino que no es de este mundo. Tenemos que representar en escena, diariamente, lo que son los valores redentores de Dios hacia la humanidad. ¿Y cómo muestras misericordia y amor hacia los perdidos? Tú, diariamente, imitando a Dios, representando con tu vida, sin palabras, lo que Dios hace por ellos y quiere hacer por ellos. Por eso nuestros hechos son importantes, hermanos. Nuestra vida práctica es fundamental. Porque es lo que nos da credibilidad a una iglesia. ¿Sabes por qué nos hemos convertido? Porque no somos imitadores. Porque hablamos, expresamos con nuestra boca, pero con nuestros hechos tapamos lo que decimos. Por eso, Pablo dice, debes andar enseñando, pero no de cualquier forma. Representando con las acciones de tu vida lo que Cristo es y lo que Cristo quiere hacer en la persona. ¿Amén? ¿Sabes? La vida cristiana es una vida práctica. Pero nosotros muchas veces nos olvidamos de eso. Por eso las personas nos quieren venir a Cristo. Porque están cansadas de los discursos, hermanos. Están cansadas de los discursos. ¿Sabes? Quiero leerles una nota. Espero poder leerla con esta luz y con el celular de la pantalla. Esa nota muy interesante. El cristianismo es vida, se llama. Dice así. Hací tiempo vi un documental sobre la vida de Mahatma Gandhi. ¿Conocí a Mahatma Gandhi? El carismático Lile Guindú. Acerca de lo que él pensaba sobre el cristianismo. Luego de estudiar la doctrina cristiana, él manifestó una opinión y dio el amor propio del mundo cristiano. Su frase era la siguiente. Yo me haría cristiano si no fuese por culpa de los cristianos. ¿Escucharon? Frase que me llevó a preguntarme. ¿Qué fue lo que sucedió a largo del camino? ¿Es el cristianismo, como muchos dicen, una religión falsa, fallida? ¿Es el sueño moralista de un loco revolucionario? ¿Es imposible transformar la teoría en realidad? ¿Es puro idealismo? Jesús, el fundador del cristianismo, no fue, como muchos piensan, un idealista, sino un hombre práctico. Nunca pronunció un discurso sobre la naturaleza de la maternidad, sino que se alimentó del pecho de su madre y así dignificó para siempre la maternidad. No argumentó sobre el desarrollo de la vida y del carácter. Creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No discutió sobre el misterio en la tentación humana. La enfrentó después de 40 días en el desierto y retornó victorioso en el poder del espíritu. No encontrarás un discurso suyo cerca del trabajo. Pero si vas a la Biblia, descubrirás que trabajó en el taller de un carpintero, dignificando para siempre el trabajo. Dice, podemos leer toda su biografía en los cuatro evangelios y pensemos, ¿intentó alguna vez probar la existencia de Dios? Él trajo al Padre consigo. Él vivió una vida de comunión y dependencia de su Padre. Jesús no argumentó como Sócrates sobre la inmortalidad del alma. El alma salió de la teoría, resucitó de los muertos. No discutió ni hizo discursos inframados sobre el derecho de los niños. Los colocó en sus rodillas y los bendijo. No escribió volúmenes sobre la respuesta de Dios a las oraciones humanas. Pasó algunas noches enteras orando y a la mañana siguiente, en el poder de su Padre, fue capaz de resucitar a los muertos. ¿Acaso lo vemos describiendo de manera admirable las bellezas de la amistad y la simpatía que debe haber entre los hombres? No, claro que no. Pero lo encuentra llorando en la tumba de su amigo Lázaro. Ningún discurso a favor de la dignidad de la mujer salió de sus labios pero trató a las mujeres con respecto infinito y al resucitar fue a ellas a quienes se presentó primero. No enseñó a las aulas lecciones de humildad. Se colocó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. El cristianismo no es simplemente conocimiento teológico. Es la práctica de dicho conocimiento en la vida diaria donde tú estés viviendo en obediencia a la verdad y amor en Cristo comunicándose amor a las personas a través de los actos de tu vida. Este tipo de cristianismo nunca puede ser el otro de los pueblos. Ese tipo de cristianismo es la única salida que necesita nuestro conturbado mundo. ¿Amén? El cristianismo es río. El cristianismo es río. Tremenda nota, ¿no? Y continuando con esta enseñanza en el versículo 2 el apóstol Pablo nos dice Andar en amor como también Cristo los amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrende y sacrificio a Dios en honor fragante pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos ni palabras deshonestas ni necedades ni truanerías que no convenen sino antes bien acciones de gracias porque sabéis esto que ningún fornicario en el mundo avaro que si no la tratina herencia en el reino de Cristo y de Dios nadie se engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de su obediencia no seas pues partícipe con ellos porque en otro tiempo y así nieblas mas ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz porque el fruto del Espíritu se sentó a bondad justicia y verdad comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla sino más bien reprenderlas porque es pregonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te nombrará Cristo ¿saben? después Pablo de decirnos que debemos ser imitadores representantes de los valores del reino de Dios en este mundo andando para enseñar lo que Cristo enseñó haciendo bien a las personas predicando el Evangelio ¿saben? nos dice en primer lugar que debemos andar en amor dice como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante ¿saben? nos habla del amor sacrificial de aquel amor exclusivo pero a la vez inclusivo de Dios para nosotros de ese amor que dejó sus privilegios de gloria para venir a este mundo hacerse hombre y entregar su vida en rescate por todos ahora nos dice que ese amor debe ser el principio rector de nuestra vida ahora Pablo dice que cuando ese amor reina en nuestra vida ese amor sacrificial ese amor que buscó el bien supremo del otro si ese amor está presente en nuestro diario Abad vamos a enfocarnos en el bienestar de nuestro prójimo ahora cuando nos enfocamos en el bienestar de nuestro prójimo dejamos de lado ¿qué? ¿qué dejamos de lado? ¿qué? nuestra persona nuestros gustos nuestras ambiciones nuestro egoísmo ¿sabes? el egoísmo es el canal abierto a muchos pecados porque el egoísmo es la propia satisfacción de mi situación ¿sabes? el egoísmo te lleva a una infinidad abierta de pecados desde pecados sexuales como nombra el apóstol hay fornicación inmoralidad avaricia avaricia hermanos palabras deshonestas dice necedades truanería ¿saben? la palabra truanería es interesante ¿sabes? la traducción es bufón ¿saben lo que era un bufón? ¿se entiende una vez lo que era un bufón? era como un payaso en las cortes el rey tenía un bufón y el bufón era una persona que se burlaba si bien utilizaba el humor la comedia su humor su comedia era sarcástica con su forma de la cual se burlaba de la realidad y aún se burlaba y hacía sarcasmo del rey de los cortesanos era burlesco o sea muchas veces nuestro egoísmo nuestra competencia nuestra envidia con otros nos lleva a hacer un acto de burla truanerías palabras deshonestas etcétera 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 pero no solo la palabra de Dios nos dice que si andamos en amor vamos a ser privados de estos pecados destructivos que proceden nuestra naturaleza humana sino también que nos dice el versículo 8 que es donde más me quiero centrar dice que en otro tiempo éramos tinieblas mas ahora sois luces del Señor dice andar como hijos de luz ¿sabes? este versículo hace hincapié en el título del estudio debemos ser diferentes la palabra de Dios nos habla de tinieblas dice que éramos tinieblas no dice que estábamos influenciados por las tinieblas dice que éramos tinieblas y cuando nos dice que éramos tinieblas nos está hablando de nuestra condición natural humana nuestra naturaleza caída por el pecado Adán éramos tinieblas y en esa condición dice que por un acto de amor Dios nos convirtió nos hizo hijos de luz la palabra de Dios dice que nos tradó de las tinieblas al reino de su hijo de la oscuridad a la luz admirable de su hijo hizo un cambio de identidad de estado de nacimiento somos nueva creación estamos en un nuevo reino que es el reino de luz por consiguiente dice Pablo en base a esta realidad dice debes empezar a comportarte en relación al reino que perteneces por eso dice andar como hijos de luz eras tinieblas estabas en oscuridad bueno Cristo te trasladó te llegó a su reino de luz por consiguiente empieza a comportarte como tal pero saben muchas veces nos cuesta tener la conciencia plena de la realidad posicional que tenemos en Cristo hay muchas cosas que nos hacen perder el reflejo de luz que debemos tener como portadores de los valores del reino de Dios y saben hay una ilustración que una vez compartí en el grupo de hombres que quiero volver a compartir porque es una ilustración que Cristo nos da y nos muestra no solo la función que debemos ejercer como luz sino los factores que hacen que nuestra luz se vaya apagando fíjense lo que dice Mateo los invito a leer Mateo capítulo 5 versículo 14 al 16 y vamos a leer Marcos capítulo 4 versículo 21 Mateo capítulo 5 versículo 14 al 16 y Marcos después 4 versículo 21 dice así vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de una mud sino sobre el candelero y alumbra todos los que están en casa así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos que alguien puede leer Marcos capítulo 4 versículo 21 también le dijo ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de la luz o debajo de la cama? ¿no es para ponerla en el candelero? muchas gracias interesante ¿no? en este pasaje que leemos en Mateo Jesucristo dio una doble ilustración la primera ilustración que da Cristo que está en el versículo 13 que no lo leímos nos habla de el creyente en relación a su carácter el carácter que debe tener el creyente en esta sociedad nos dice que es la sal de la tierra pero después Cristo prosigue y da otra ilustración y dice que nosotros somos la luz del mundo vosotros sois la luz del mundo y cuando lanza esta ilustración acá Cristo está hablando del creyente en cuanto a posición está hablando de su posición cuando habla de sal habla de carácter pero cuando habla de luz habla de posición ¿cuál es la posición que tenemos en nuestro andar diálogo en relación al mundo? y como esa posición es clave estratégica para que esa luz que reflejamos enseñe a nuestro entorno lo que es Dios dice que vosotros sois la sal de la tierra esa palabra sois saben está en forma declarativa nos habla de una realidad una condición ustedes son pónganse en la cabeza son la luz del mundo saben el pronombre vosotros es enfático significa que somos la luz del mundo con excepción del resto de la humanidad nos habla de un pueblo exclusivo especial elegido por Dios nos habla del privilegio ahora nos dice que esa luz debe ocupar una posición estratégica y nos da un ejemplo dice una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder saben las ciudades en la antigüedad se construían encima de colinas o montes cuando las construían las ciudades la ciudad quedaba encerrada en lo que es el muro de protección saben esos muros los hacían con piedras calizas blancas cuando en la noche se encendían las antorchas en las calles de la ciudad la luz que procedía a las antorchas reflectaban sobre las piedras blancas lo que hacía que la ciudad pueda divisarse a muchos kilómetros de distancia cuando un viajero se dirigía a esa ciudad a varios kilómetros podía ver que ya la ciudad estaba porque el color blanco reflectado con la luz de las antorchas la hacía visible saben queridos creyentes el Señor nos llamó para hacer ciudades que iluminan a un mundo en tinieblas nuestra vida debe reflejar una luz que refracte la gloria de Cristo a mucha distancia muchas veces nuestra luz no tiene alcance ¿saben por qué? porque posicionalmente estamos mal cuanto más alto estemos en la fe puesto en los ojos de Jesús teniendo una actitud de vida de peregrino caminando hacia la patria celestial desligándonos de todo peso que nos asedia ¿sabes? tu luz va a refractar más lejos pero esos filipenses ¿se acuerdan que decían filipenses capítulo 2 versículo 15 ¿alguien se acuerda? filipenses capítulo 2 versículo 15 tiene relación con la posición dice así filipenses capítulo 2 versículo 15 dice para que seáis irreprensibles y sencillos dice hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa y fíjense lo que dice en medio de la cual reclandecéis como luminares en el mundo ¿saben? la palabra luminares o luminarias está siendo descripción de lo que es el sol de lo que son las estrellas y de lo que es la luna ahora vieron ustedes en donde se ubica el sol las estrellas y la luna está en otra altura ¿dónde está? ubicada en el espacio ubicada estratégicamente por Dios en una posición de altura ¿para qué? para que el sol durante el día ¿qué? nos ilumine nos dé el día la luna está ubicada en el espacio en la altura del espacio ¿para qué? para que en la noche ilumine el medio de la oscuridad de lo opaco que es el espacio aún las estrellas titilan de noche y con su titilar era utilizada por los viajantes por los que viajaban mercaderes en el mar ¿para qué? para ubicar los puntos cardenales ¿saben? nuestra vida como cristianas es igual debemos reclandecer en un espacio oscuro opaco donde el pecado sobrabunda ¿saben hermanos? la posición es clave cuanto más santo estés cuanto más ubicado estés en la colonia de la espiritualidad en la colina de la comunión con Dios tu luz va a reflectar lejos donde lo que estén rodeando van a poder con tu andar ser enseñados de que hay un Dios que perdona que salva y que redime ¿amén? pero saben el versículo 15 Mateo nos va a hablar de aquellas cosas que pueden opacar y apagar el poder perfectario de la luz dos cosas que son comunes pero que hacen que tu luz no brille como corresponde dice versículo 15 ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa Marcos 4 21 que decía debajo de una que decía cama acá hablaba debajo de un almud pero Marcos 4 21 nos habla de debajo de la cama también debajo de la cama y debajo de una cama estas dos cosas representan ilustrativamente aquellas cosas que opacan la luz de Cristo en nuestra vida ¿sabes? la cama es un invento extraordinario sobre todo para los santiagueños una vez le pregunté a un santiagueño me dice el mejor descubrimiento del hombre es la cama la cama es para descansar la cama es para reponer fuerzas a todos nos gusta la cama y hablar cuando hace frío pero saben a veces el uso excesivo de algo que es bueno también es perjudicial está bien que descansemos que dormamos que nos pongamos fuerza de un día para el otro pero si estás diez, dos horas por día en la cama ¿cómo le llamas a eso? ¿cómo se le llama? ¿cómo? ¿Pede? para ganarse a ver otra cosa más suave es el estarito muy bien ¿cómo? pereza relajación flojera ¿sabes? esa es la idea que Cristo quiere dar acá ¿sabes? tu luz puede ser opacada por la cama por la flojera la pereza la falta de vigor la falta de pasión muchas veces en nuestra vida cristiana perdemos nuestro vigor corríamos bien pero empezamos a retardarnos en nuestra maldad perdemos el vigor en las cosas de Dios perdemos nuestra pasión por la palabra por la oración y nos empezamos a enfriar y empezás a perder como resultó el poder de Dios en tu vida ¿saben? me gusta mucho un pasaje que está en Lucas los invito a leer Lucas 2435 Lucas 2435 ¿se acuerdan la historia de los dos caminantes animados? ¿se acuerdan? la incredulidad de ellos después de la muerte de Cristo su crucifixión ellos en un estado de absoluta tristeza de angustia aun teniendo a Cristo que los acompañaba a su lado no lo veían un andar carente de conocimiento ellos caminaban pero desconocían la situación real que estaba Cristo ahí ahora ante esa situación de insensatez porque no creía no tenían fe suficiente estaban llegados versículo 25 del capítulo 24 Jesús le dice fíjense entonces Él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho tardos de corazón ¿saben? en la medicina hay un término médico que se utiliza para lo que es la aceleración del pulso cardíaco ¿saben cómo se llama ese término? Taki 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 se acelera está sin actividad ahora ¿saben? hay un término médico que es lo contrario a la taquicardia para describir lo que es la desaceleración del pulso cardíaco ¿saben cómo se llama ese término? bradicardia es la desaceleración del pulso cardíaco ¿saben cuál es el término original en griego tardos? es bradiscardia desaceleración del ritmo cardíaco ¿saben qué está leciendo a Cristo? han desacelerado su pasión se han puesto lentos han perdido el foco de la importancia de creer han dejado que las circunstancias han dejado que su propia pérdida de pasión los envuelva se han hecho talos de corazón lentos ¿saben? muchas veces nosotros nos pasa lo mismo que a ellos lo tenemos al Señor a nuestro lado caminamos supuestamente con Él creemos en Él pues nos hacemos tardos de corazón lentos somos flojos ponemos la luz debajo de la cama cuando esa luz debería estar en lo más alto de mi casa alumbrando a todos ¿saben hermanos? la cama es enemiga de la luz nuestra flojería nuestra falta de vigor nuestra falta de pasión nuestro enfriamiento apaga el poder de Cristo en tu vida ¿y sabes cómo es tu andar? que es un andar que no enseña a nadie Dios nos libre de esto hermanos pero ¿saben? hay otra cosa que apaga la luz que aquí nos menciona el almud esto lo hablé en la reunión de hombres recuerdo ¿saben lo que es el almud? los hombres algunos saben ¿cómo? un cajón dice acá bien ¿para qué se usa el almud? ¿qué es el almud? ¿las animan? yo tampoco sabía de tener que ver ¿eh? nos asusten ¿saben el almud? como dijo él era como un cajón de madera o una caja de madera muy pesada estimativamente dice que ese almud equivalía a 4,7 litros ¿saben por qué se utilizaba el almud? para pesar áridos o semillas y se utilizaba mucho en la parte comercial en los negocios comerciales acá Cristo dice que no se pone la luz debajo de un almud si vos ponés una vela encendida y encima le pones un vaso ¿qué pasa con la vela? ¿por qué se apaga? con el oxígeno se sofoca ¿saben lo que me ha pasado con un almud? ¿saben lo que sofoca tu vida espiritual siendo luz? los negocios de la vida el trabajo excesivo el amor al dinero el afán por las cosas de este mundo ¿saben qué dice Cristo? evita esto ¿está mal trabajar? no está mal pero si hago del trabajo el único objeto de mi vida si está mal porque mi pasión por el trabajo mi ambición por el dinero va a sofocar la luz de Cristo y vas a empezar a andar vas a empezar a caminar pero no enseñando porque no tienes nada que dar porque tu corazón tu lealtad tu amor están puestas en esas cosas y no en glorificar con tu diario vivir a la persona del Señor evita el almud de tu vida no permitas que tu luz se apague porque haciendo esto vas a ser de gran bendición yo solamente a las personas que te rodean miren lo que dice el versículo y alumbra a todos los que están dice en casa cuando tu luz brilla cuando tu andar enseña lo que Cristo es sos de bendición en la comunidad de la fe en la iglesia esta es tu casa espiritual hermano y hermana cuando tu luz brilla tu hermano la ve y es edificado en ella pero sabés quién es edificado también tu familia tus hijos hablame de un padre una madre que vive en Cristo que ilumina con su vida hasta poder ver en el rostro de sus hijos esa alegría de un hogar donde Cristo alumbra yo te pregunto cómo está la luz de Cristo en tu vida en tu familia está alumbrando o estás fofocada por tu pérdida de pasión por tu pérdida de amor en Cristo porque estás abocado a los negocios y afanes de este mundo evalúmate evalúémonos y en versículo 16 Pablo perdón el Señor Jesús dice así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos ¿se dan cuenta la importancia de andar como hijos de luz? ¿por qué? porque esa luz va a alumbrar delante de los hombres que se está enseñando un camino superior que es Cristo dice para que vean que tus buenas sombras ¿se acuerdan que dije haciendo y diciendo ¿se acuerdan? que es importante lo que ven nuestros hechos nuestra práctica después van a ver lo que predicamos con nuestra boca pero es nuestra luna que va a respaldar el mensaje que predicamos dice para que vean vuestras obras dice buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos ¿sabes? vos podés ser un agente por el cual tu vida tu testimonio tus buenas obras sean un canal por el cual tu Padre sea glorificado ¿sabes? un líder es juzgado de acuerdo a lo que son sus seguidores ¿sabes? Cristo es juzgado a los hombres en la sociedad por lo que somos cada uno de nosotros ¿cómo está tu luz? quiero terminar con una ilustración ¿sabes? hay un cuento lindo interesante dice que iba un rey por un camino con toda su comitiva y al costado del camino en el campo vio a un pobre muchacho joven sentado al costado del camino todo sucio todo harapiento hambriento dice que el rey detuvo hizo detener su carruaje se bajó y se puso a hablar con este muchacho le preguntó ¿de dónde vienes? y el hijo de muy lejos de muy lejos del interior del campo dice ¿y tus padres? y el joven dijo no tengo padres mis padres murieron en accidente ¿y familiares? mis familiares están en otro país y el rey le dijo ¿qué pasaría qué pasaría le dice si alguien quisiera darte ropas bonitas y limpiarte y bañarte ¿qué dirías tú? y el muchacho contestó me encantaría conocer a esa persona que quiera hacer eso por mí ¿dónde está dice el muchacho y el rey le contestó yo quiero que usted venga a vivir conmigo como mi hijo y el muchacho preguntó ¿tengo yo que darme un baño y tener nuevas ropas para ser su hijo? el rey contestó nadie tiene que darse un baño ni ponerse ropas limpias para ser mi hijo ¿escucharon? nadie tiene que darse un baño ni ponerse ropas limpias para ser mi hijo entonces el joven decidió ir con el rey para ser su hijo cuando llegaron al palacio el rey ordenó a sus sirvientes que inmediatamente bañen al joven y le coloquen ropas limpias entonces el muchacho dijo espere un minuto usted me dijo que yo no tenía que tomar un baño ni ponerme ropas limpias para ser su hijo ¿me está mintiendo? y el rey le contestó tú estás lo correcto pero ahora que eres mi hijo yo quiero que usted se vea como tal ahora que usted es mi hijo yo quiero que usted se vea como tal ¿saben cuál es la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana? ¿cuán frecuentemente mi caminar no refleja que soy un hijo del más grande rey del universo? estamos reflejando en nuestro diario caminar que pertenecemos al rey de los cielos estamos limitando nuestra voz en nuestros hechos que somos representantes de la corte celestial del señor de las luces y no nos llevas hoy somos luz andemos en la conformidad con el reino que nos hacemos amén vamos